Da la impresión de que el gobierno dominicano con Luis Abinader a la cabeza quiere encontrarle una solución al tema haitiano de manera desesperada. Y digo desesperada porque es que por lo visto el mandatario no tiene un historiador o asesores diplomáticos de categoría que le hagan saber que no es el camino que actualmente se está transitando la solución. Porque Luis Abinader está haciendo un pacto entre comillas interno, un consenso que es a su vez un documento o que se plasma en un documento que se le va a llevar a la ONU, que se le va a llevar a la OEA, que se le va a llevar al Parlamento Europeo en Bélgica, en Bruselas. Pero ocurre que un documento de esa naturaleza en el cual se pide ayuda y auxilio para Haití es un documento carente de validez político porque los firmantes son elementos endógenos. Si usted me dice a mí que se trata de que bueno, de que Puerto Rico, de que Venezuela, de que Costa Rica, de que Chile y República Dominicana hicieron una especie de pacto y le están solicitando vía ese pacto o ese acuerdo al resto de la comunidad internacional que vaya en auxilio de Haití, ya eso es otra cosa. Pero usted no me va a decir a mí que porque Juancito Pérez, Carlitos de la Mota, vayan a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, donde, y esto puede sonar soberbio y grosero, donde se están discutiendo actualmente los temas que van a definir la historia de la humanidad. De aquí al futuro, a esa gente no le importa esa nación. A esos países de primer mundo no les importa la suerte que puedan correr nuestros vecinos, porque aunque ellos no lo dicen, oigan bien, aunque ellos no lo dicen, ellos saben perfectamente que la suerte de ese país es culpa estrictamente de ellos y que si son pobres es por culpa de ellos. Y cuando ven que ellos le echan la culpa a otros, lo que hacen es que se ríen. Pero yo voy a demostrar eso ahora mismo y yo le voy a dar la solución al presidente, porque a él nadie externamente le va a hacer caso con eso. Señores, esa nación, por ejemplo, hay un movimiento ahora que está exigiendo que Francia le devuelva 28 mil millones de dólares a razón de indemnización por la deuda que esa nación, o sea, que Haití le pagó a Francia hasta poco más allá de los años 50 del siglo XX. Deuda que, si usted lo ve, hasta legítima pudiera aparecer. ¿Por qué? Porque cuando ellos se independizan de Francia, lo que hacen es que agarran los ingenios y los queman. Bueno, cometen la torpeza de quemar los ingenios porque supuestamente representan la esclavitud. Lo que tenían que hacer era quedarse con esos ingenios, expropiárselos para producir ellos, pero no destruirlos, porque con la destrucción de los mismos aniquilan la única fuente de riqueza que tenían. Pero no. Carentes de neuronas al fin lo que hacen es que los queman. Entonces Francia, para reconocer su independencia, le dicen, no hay problema, yo te suelto en banda, pero tú tienes que darme el dinero de los ingenios que tú destruiste. Óiganme, si ellos no hubiesen, si ellos no hubiesen destruido esos ingenios, si hubiesen expropiado esa estructura con la producción que allí se hiciese, le pagarán a Francia la independencia. Y si usted se fija, el hecho de tener que pagarle a Francia hasta bien entrado el siglo XX, pone en tela de juicio, pone en duda la tan cacareada independencia de los vecinos en el año 1804. Porque yo le pregunto a ustedes, ¿qué bendita independencia es esa? Que yo tengo que darte dinero para que tú me dejes en paz. Eso a mí no me suena a independencia, pero bueno. Entonces, el presidente está hablando de ir en ayuda de Haití. Pero ya todo el mundo ha caído en cuenta de que la solución al tema de esa nación pasa por ellos mismos. Que así como tú no puedes cambiar a una persona tóxica, por más que tú la ames, que tú terminas reconociendo si eres sabio y que esa persona cambiará sólo cuando ella decida cambiar y tú te vas, eso mismo pasa con el vecino. El vecino no se entiende entre su propia gente. No se entienden entre ellos. Y lo que hacen es quemarse el uno con el otro. ¿Ustedes creen que habrá solución de fuera? Si no se respetan entre sí, si no respetan la dignidad de la condición humana en el prójimo, ¿la van a respetar en el extranjero? Respuesta no. La solución a ese problema pasa por ellos. Ellos tienen la solución en sus manos. Nadie podrá venir de fuera a instaurarle una solución. Por eso es que aprendida la lección, a la comunidad internacional le cuesta mucho poner un pie en Haití. Y ojo con eso. Porque la negativa a no poner un pie en Haití no significa que se mantenga en el tiempo. No. O sea, esa negativa significa que para poner un pie en Haití hay que reformular la ecuación e involucrar la parte de la isla que ya genera riqueza. ¿Cuál? República Dominicana. Ojo con eso. Que ya he escuchado la posibilidad de una ocupación total de la isla. Pero bueno. El punto es que el hecho, y aquí viene lo interesante, o lo más interesante. El hecho de que no se tenga una solución al tema haitiano, si no es a través de ellos, no significa que República Dominicana no le tenga una solución. República Dominicana sí le tiene una solución, pero de cara a los intereses de República Dominicana. ¿Y cuál es, señor presidente? ¿Y qué es por lo visto lo que no le han dicho? Bueno, que como ese país no se va a solucionar hasta que ellos como tal lo decidan, hasta que el ángel de la paz allí aterrice, a nosotros lo que nos queda todo este tiempo es fortalecer tanto como no sea posible nuestra frontera. O sea, hacer tanto como no sea posible lo más difícil humanamente el tránsito de un inmigrante ilegal hacia acá, un ilegal, ¿eh? Tanto como se pueda y no bajar la guardia en eso. Estar 24-7 en ese tema, detectando de manera continua falla tras falla. Esa es nuestra solución. Mientras ellos no tengan su propia solución, nosotros no tenemos por qué estar ante la comunidad internacional perdiendo tiempo y recursos abogando por ayuda para ellos. Porque no es con ese código que se manejan, señores, las naciones avanzadas. Las naciones civilizadas no se manejan así. En las naciones avanzadas se maneja el código de que el fracaso y el éxito son individuales. Y el mismo principio opera para las naciones. Ni a Francia, ni a Cánada, ni a Estados Unidos, ni a Inglaterra. A Haití le puede venir con que la culpa de su pobreza es de ellos y no de estos pobres infelices. No, es de ustedes. ¿Quién los mandó a quemar los benditos ingenios? Lo que tenían que hacer era expropiarlos y poner a producir riqueza para ustedes. Pero no, los quemaron y se quedaron sin estructura para producir riqueza. Entonces Francia les dijo, ok, yo te dejo libre, yo te suelto en banda, pero págame los ingenios que tú quemaste porque a ti nadie te mandó a quemar eso. Una cosa no tenía que ver con la otra. Es más, expropia el ingenio y véndemelo. O vamos a entrar en negocio, pero no, se fueron por el resentimiento, se fueron por lo emocional, no se fueron por lo pragmático, no se fueron por el capitalismo naciente. Y desaprovecharon el factor social y humano del poder nivelador del dinero. Primero, una tesis que se viene planteando, diría yo, desde los tiempos de Aristóteles. Pero para hacerlo más reciente, léanse Filosofía del Dinero de Gil Simmel. Pero bueno, esa decisión histórica de quemar los ingenios y deshacerse de la única fuente de riqueza fue lo que los sepultó, fue lo que los condenó a la pobreza. A eso súmenle su cultura, porque es muy bueno ahora, después de que Occidente ha avanzado tanto, venir a decir que el cristianismo es un asunto de trogloditas, cuando gracias al cristianismo Occidente pudo desarrollarse espiritual y epistémicamente. Y ahí puede meter el catolicismo, que también, amén de las muchas críticas, tiene sus aportes. Entonces, todo eso construye Occidente y el desarrollo material de nosotros. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, pues porque los vecinos, con su cultura, se mantuvieron ajeno a eso. Se mantuvieron ajenos a la religión que iba de la mano con el desarrollo material y económico del capitalismo. Y de paso también se mantuvieron ajenos y dieron la espalda al capitalismo. Y hoy son pobres y le echan la culpa al resto de Occidente, cuando ellos decidieron no montarse en el barco. No, Francia no tiene la culpa de la pobreza de ustedes. Tampoco la tiene Canadá. Aquí, por ejemplo, vinieron los españoles, saquearon, hicieron de todo, robaron y miren cómo está nuestro país. ¿Por qué? Porque no nos anclamos en el resentimiento histórico y ustedes sí. Eso es como que Japón estuviese lamentándose hoy día el tema aquel de las dos bombas que lanzó Estados Unidos en 1945. Entonces, presidente, la solución de cara a nosotros es lisa y llanamente. Robustecer nuestra frontera. No bajar la guardia con eso. Tener un fondo para eso. Y convertir ese fondo en un asunto constitucional para que ese tema no se politice. El fondo de defensa de la frontera consagrado en la Constitución. Esa es nuestra solución, señor presidente. Usted no tiene que estar pidiéndole, rogándole a la comunidad internacional que venga en auxilio de Haití. Porque allá sí tienen bastante claro que si son pobres, la culpa es estrictamente de ellos. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9. En Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla. Techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional. Profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Amén. Compleo.